Diciendo que la paz de nuestro Dios sea con ustedes, leo de Lucas 17, versículos 26 y 27. Dice así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios, el gran Dios, es el oso de su honra. Por esa razón, es necesario hacerse una pregunta. ¿Cómo considera Él a los habitantes de este mundo que viven en su casa y de su liberal tesoro son provistos con alimento y vestido, pero nunca le dicen gracias? Se olvidan de sus bondades. Son como los habitantes del mundo antediluviano que fueron destruidos porque obraban continuamente en oposición a su Creador. De los antediluvianos el testimonio de ellos que se presenta en las Escrituras es, Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios advirtió a los habitantes del mundo antiguo de lo que se proponía hacer para limpiar la tierra de su impureza, pero ellos se rieron con desprecio de lo que consideraron predicciones supersticiosas. Se burlaron del aviso de Noé sobre un diluvio próximo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, amonestó sobre lo que le sucedería a Jerusalén, porque el pueblo había rechazado la verdad, menospreciando los mensajes que Dios había enviado, pero su advertencia fue desoída. Ahora, en este tiempo que por las señales que se observan alrededor del mundo, se puede firmemente afirmar que es el tiempo final, y que muy poco tiempo queda para que aparezca el Señor de Gloria por segunda ocasión. Literalmente, eso quiere decir que se acerca a una crisis como nunca, y culminará con la venida del Salvador. El Señor está enviando mediante sus embajadores mensajes de advertencia declarando que el fin de todas las cosas se está acercando. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. Así será cuando Cristo el Señor venga. Agricultores, comerciantes, abogados, fabricantes, estarán completamente ocupados con sus negocios, y el día del Señor vendrá sobre ellos como lazo. ¿Cómo está usted reaccionando ante la cercanía del fin? ¿Se está preparando para los eventos finales y está listo para recibir al bendito Señor? Señor, deseo que ponga atención y reciba la advertencia y reaccione debidamente. Que el Señor le bendiga, le acompañe y le guarde en este día.